Hola señor Hugo, este es nuestro equipo de imprenta dental motor. Recién hablo un nuevo equipo para mostrar a ustedes. Este equipo es la pantalla. Este botón es para ajustar la proporción de la transmisión. Este botón es para ajustar Atlanta y 337. Atlanta, 337 y Atlanta. Este botón es traficante corriente. Este botón es memoria para memorar su operación general. Este botón es para ajustar torque. Mira la pantalla. Es 30, 40, 50. Puede ajustar según su necesario. Este punto es velocidad para ajustar la rotación del motor. Este botón de programa puede guardar 10 programas diferentes. Allá es petal. Cuando pisa, ve petal, mira la pantalla. En petal hay tres botón también. Azul es reflexionante. Este es barbaral. Este es atlanta control. Es baron Atlanta y retro 7. Retro 7. Retro 7 y atlanta. Este es tubo que usando la máquina. Este es nuevo. Para vender, por eso no hablo Gracias, si tiene alguna pregunta Sin duda, dígame Gracias, chao